Le quito así, corto así, corto por la mitad, estos que son muy grandes. Le quito el hilo, ¿veis? Así. A ver si tiene por dentro. Así. Y directamente los vamos pasando a cocer en agua con una pizca de sal. Unos 20 minutos vamos a cocer el cardo. Y cuando tengamos el cardo cocido, continuamos con la receta. Pero lo importante es cocer el cardo primero. Agua y sal. Impresionante, impresionante. Mirad, aquí ponemos 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Y aquí vamos a poner la panceta, una panceta rica. Esto también en cada casa tiene sus toques. Con el cardo, como con otras muchas cosas. Y rehogamos la panceta. Esto de la panceta le va a ayudar mucho. Voy cortando el cardo en trozos que no sean muy grandes. Por ejemplo, así. ¿Veis cómo está cocidito? Sin ningún problema. Mirad, cuando ya está la panceta doradita, la cucharada de harina. Cocinamos la harina. Y hacemos como una especie de beluté. Beluté es como si fuera una bechamel. Pero en lugar de leche, le añadimos caldo. Y aquí tenemos ya la salsa donde vamos a ir introduciendo los trozos de cardo cocido. Mirad qué colorcito. Unos seis o ocho minutitos a fuego sobre. Todo conjuntamente, ¿veis? Cierto. Así. Le voy a añadir el resto del cardo. Y seis o ocho minutos cociéndose a fuego, no muy fuerte. Tostaremos la almendra fileteada. Y chan, 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 chan. Vaya escandalera, ¿eh? Vaya escandalera. Allá voy. Almendra fileteada. Así. Un poquitín. ¿Eh? Mirad. Ahí, que lo bien repartido, bien sabe. Pues ya está. ¡Vaya!